Vamos entonces a escuchar a uno de los hombres leales, firmes, consecuentes durante todo este tiempo. Tantos días, tantas horas, tantos años, tanta entrega con el comandante Ivo Chávez y ahora también con el presidente Nicolás Maduro. Él está protegiendo Miranda, pero sigue desarrollando el poder popular y las comunas en revolución. Con ustedes, Elías Agua Milano. Buenas tardes, compatriotas. El chavismo está en la calle y no lo para nadie. Otra vez, pues, nos retaron. Nos retó la oligarquía colombiana. Nos retó el imperialismo y sus lacayos. Y aquí está el chavismo de pie diciendo que vamos a defender el derecho a vivir en paz que tenemos todos los venezolanos, las venezolanas y los colombianos y las colombianas que con nosotros viven como hermanos. Hoy, el chavismo, que es una fuerza popular venezolana, pero que va mucho más allá de nuestra frontera. Y eso es lo que le duele a la oligarquía colombiana. Porque ellos saben que el pueblo colombiano que vive en Venezuela es chavista, es bolivariano. Por eso tanto odio, por eso tanta rabia y por eso la respuesta hoy de venezolanos, de venezolanas, de colombianos y de colombianas a favor de la paz. En apoyo a nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, quien está dando una batalla por el derecho a vivir en paz que tienes tú, mujer venezolana, que tienes tú, niño venezolano, que tienes tú, familia venezolana. Compatriota, vamos pues a movilizarnos. Y antes a escuchar las palabras de un compañero, de un hermano que ha sido atacado una y otra vez. Pero no saben que mientras más atacan a Diosdado, más hermanos nos hacemos de Diosdado Cabello. Y nuestra solidaridad de todo el pueblo chavista, yo sé que si lo expreso con Marleny Contreras, su esposa, y con Danielita Cabello, su hija, no podrá, compatriota. La maldad no podrá contra el bien, contra la bondad, contra el profundo amor de los chavistas por nuestra patria, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestras hijas. Por eso hoy, aquí estamos de pie, compatriota, aquí vamos, hacia Miraflores, la casa del pueblo, porque aquí en Venezuela gobierna el pueblo, no la oligarquía. Porque aquí en Venezuela el pueblo tiene derecho, el pueblo es protagonista, el pueblo no termina en una fosa común por participar, por manifestarse, por protestar, por demandarle a su revolución. Porque aquí en Venezuela hay auténtica democracia. Ustedes saben por qué en Venezuela no hay una guerra, como lamentablemente la sufre el pueblo colombiano. Porque en Venezuela hay democracia de verdad. Porque en Venezuela es una sociedad de iguales, de verdad, no de castas, que humillan y que excluyen a la mayoría de su pueblo. Bueno, compatriotas, vamos pues a marchar victoriosos hacia Miraflores, a decirle, Nicolás, estamos contigo, con todo, para todo y hasta la victoria siempre. Con ustedes, Diosdado Cabello Rondón.